Porque cada vez que hagan un estilo y todo el mundo viene a disfrutar los estilos diferentes El tema se llama Ya te metí la cabecita, así se llama la canción Para que la goce a la gente que le gusta el ritmo de Ecuador Oye, Audimich, algo chistoso pero alegre para bailar Cumbia ecuatoriana, vamos a bailar Para que la baile sonido de fidelidad con Longer Show Cumbia Nuevamente, este tarapoto de Almas de Ríos y Fuesa Oye, es sabroso Para todo el mundo La página oficial de los sonidos de México Audimich.com Ya, ya, ya El disco ni bares únicos del baile original La crepa solidera se me simbolero Que debes amor mío, tú siempre me pagas Que debes amor mío, tú siempre me pagas Que el amor en que no te la pagarás Ya te metí la cabecita, ya te metí la cabecita ¿A dónde? Dices que te debo Que se bajen de los pables, por favor Ya te metí la cabecita No queremos que pase el accidente, por favor Ya te metí la cabecita Dices que te debo Dices que no pago Ya te metí, ya te metí Ya te metí La cabecita Discomó mi intensidad Esta tarde de Toluca Dices que te metí la cabecita Venga el Ecuador Venga el Ecuador Somos solideros de un corazón Simoderos de corazón Allí no solideros a Miguel Alboleyer Vamos la vida al vallín Ajá Simoderos del silencio Allí en Puebla Nuevo Todos los pueblos H N Venga la cabecita Venga la familia Peñalosha Otra cocha Venga el Ecuador Niños bendidos de Xochitl Apaguen las lices Dejen de bailar Tan Felipe Santiago Acaba de llegar El baño y el tanque Lo que debes Amor mío Tú siempre Anditos aferrados Únitos Del barrio La cresta Mi niño En los cargos Mi chabaco Desde el 97 Hace 20 años Vamos los pueblos H El amor Que yo te Almano Y de Encina De Sanosquillo Barrio Peruano Ya te metí La cabecita Ya te metí La cabecita Ya te metí La cabecita Dices que te debo Invitados Pero jamás igualadas Ya te metí La cabecita Un placer Canalito Canalito Sortiz Localización Sorrilla Es pago El amigo Ya te metí La cabecita Vamos dice Dices que te debo Dices que te amo Dices que no pago Mira que sagro yo La cabecita Ya te metí La cabecita Dices que te debo Dices que te debo Dices que no pago Dices que no pago La calle La calle de San José California Carolina Dices que te debo Desde el lago De Moreno Jalisco Para el loco Ser y el ronando Esta noche Ya te metí La cabecita Ya te metí La cabecita Dices que te debo Para el doy El latino Y sus empegadores En cuenta El edita Crisoper El atadito La pequeña Tani El chino Jitos bonitos Ahora banda La bandera La cabecita Ya me metí La cabecita Dices que te debo Dios perdona Mi vida loca Por mi barrio Nadie lo toca La cabecita Todos los malditos Niños rojos La cabecita Ya llegó el banquero De Puebla Esta noche Dices que no pago La banda más odiada Jamás igualada Los chicos del barrio Mi compadre Ya te metí Ya te metí Ya te metí La cabecita Aquí se toca la peruanita Ecuador Pascarita Chulo Ceraldo Es mi Oscar A los cuervos ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! Dices que te debo Dices que no pago Habla con él Ya te metí La cabecita Ya te metí Dices que me quiere Dices que me quiere Dices que me quiere Dices que me quiere Ya te metí La joven tú sin ley Ya te metí La cabecita Los peruanos los peruanos H.S. y el ladrillo Dices que te debo Dices que no pago Para todos los chicos Ya te metí La cabecita ¿A qué cabecita? ¿A qué cabellona? Ecuador Que bonita la música ecuatoriana Para gente que viene Desde Querétaro A bailar Nuestro set musical Nene, carajo Ahora se hace Puso sus pestañas largas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video